Y hay que contar ahora que las fuerzas de defensa de Israel informaron este jueves que las operaciones en y alrededor del hospital Al-Shifa en el norte de Gaza continúan tras 11 días, mientras que las operaciones alrededor del hospital Al-Amal en el sur de Gaza se encuentran en su quinta jornada. Por su parte, los residentes de los alrededores de Al-Shifa informaron a CNN de intensos ataques en las inmediaciones y una familia informó sobre un ataque aéreo contra su propiedad cerca de la maternidad del hospital. Vamos a saludar en Jerusalén a nuestro corresponsal internacional, el jefe José Levis, que tiene más detalles de esta situación. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Primero destacar que se trata de combates que tienen lugar en el interior del que era hasta ahora el principal hospital en Gaza, el hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza. Entonces ahí es de señalar que los israelíes hablan de una de las operaciones más exitosas, afirman, de esta guerra hasta ahora, sino la que más, y en el marco de esta operación aseguran haber terminado con la vida de 200, afirman, terroristas, y aparte la detención de 900 más. Esto cuando aseguran que de forma paralela no ha habido, según ellos, ninguna persona que haya muerto en el interior del hospital, ni enfermos, ni equipos médicos, ni de los miles de desplazados internos que se encontraban en el lugar. Esto cuando en Hamas la versión es totalmente distinta. Aseguran que Israel está violando las normas internacionales al entrar en este hospital, que no es base de miembros de su organización, culpan también a los israelíes de haber impedido el tratamiento médico, de haber llevado a una situación enormemente traumática para las personas que se encuentran dentro de este hospital. Todo esto cuando hay que decir que de su parte en el ejército israelí aseguró todo lo contrario, que se desplazaron del lugar a los enfermos, a los equipos médicos, a otros lugares más seguros. Y también tenemos en CNN el testimonio hace unos días de un testigo que afirma que antes de la redada israelí en el interior del hospital, él había visto a cientos, entre 400 y 500, él calcula, miembros de Hamas, de la yihad islámica, también a sus familiares, muchos de estos milicianos con armas, paseando por el interior del hospital. O sea, acusaciones especialmente graves contra Hamas. Todo esto cuando ahora estamos viendo que se desarrolla ya, si en el Shifa se habla de 11 días de operación militar, en el Amal, otro hospital, esta vez en la zona de Janíunes, en el sur de Gaza, ahí se está desarrollando una situación similar. Los israelíes aseguran haber terminado ya ahí con las vidas de decenas de quienes afirma serían terroristas. Nacho. José, quiero aprovechar para preguntarte qué se sabe de la intención israelí en este caso de realizar una ofensiva en Rafa, allí en el sur de Gaza, algo que venimos hablando como una posibilidad ya hace tiempo. Sí, efectivamente, y ahora lo que dice Biniamín Netanyahu, el primer ministro israelí, es que no tienen alternativa, que es la existencia misma de Israel la que está en juego, que tienen que entrar en Rafa para terminar con el último bastión de Hamas. Y todo esto cuando también se ha anunciado que si bien primero Netanyahu había decidido anular la salida de una delegación suya a Estados Unidos para tratar precisamente cómo llevar a cabo esta ofensiva a comienzos de la semana que viene, es que efectivamente va a permitir, va a enviar a esta delegación a Washington para tratar alternativas que permitan la evacuación de un millón y medio de personas, la evacuación segura de estas personas, que es una exigencia clara de Washington para no oponerse a algo así. Nacho. Bien. José Levi desde Jerusalén, que nos trae esta información, por supuesto, tan pero tan importante que estamos desarrollando hace muchísimo tiempo en todas sus aristas, como corresponde. José, nuestro corresponsal internacional, muchísimas gracias. As they spot a plane and the aid begins to drop, they run as fast as they can. It's the rush of a people so desperate, so hungry, who would do anything to feed their children, now on the brink of starvation. This is what survival in Gaza has come to, fighting for food. That little bit of aid that makes it into the north, where man-made famine now looms. People chased parachutes that fell into these choppy waters. It is desperation that drives them into the sea. What you're about to see next is disturbing. It's the reality of a war growing more cruel by the day. The fastest, the fittest emerged with boxes of American-issued meals ready to eat. Others didn't make it out alive. People gather around the thin, frail body of a man who drowned trying to reach that aid. Twelve people drowned, according to paramedics. The parachutes fell into the water, Abou Hamad says. But people want to eat. They went into the water and drowned. The current was so strong, they didn't know how to swim. It's what you do when you have nothing left to lose. A man goes in swimming to get food for his children. He returns dead, this man says. Bring us aid through the land crossings. Our children are dying. We are dying. What are you doing? Where is the world? The world has been piling up life-saving aid into trucks stuck at land crossings, seemingly powerless in the face of Israel, that's accused of using starvation as a weapon in this war, a charge it denies, forcing the international community to resort to dropping aid from the sky. Several countries carried out aid drops on this day, deliveries that have been criticized for being ineffective, insufficient and unsafe. Earlier this month, another airdrop disaster, when a parachute failed and aid packages came crashing down, killing at least five people. It's a war that's testing humanity, and many say this is what failure looks like. Jemani Karachi, CNN, London. Una de las cosas que yo hice desde un primer momento fue repudiar el ataque terrorista del grupo terrorista Hamas. No solo eso, sino que además, obviamente manifesté mi solidaridad con Israel, y una de las cosas que sostuve desde el primer momento es avalar el derecho a la legítima defensa de Israel. Es decir, Israel recibió un ataque brutal y este tipo de cosas requieren respuestas ejemplificadoras. Y de hecho, Israel, todo lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de las reglas de juego. Es decir, Israel no está cometiendo ni un solo exceso. Es decir, pese a los excesos cometidos por los terroristas de Hamas. ¡Gracias! ¡Gracias!